Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Dani y bueno, yo hoy día les traigo un tag que se llama Detrás de Cámara el otro día lo encontré por internet, así que me pareció bastante interesante y quiero hacerlo a todo esto, si estoy como con la misma ropa de algún video anterior o después en realidad no sé cuándo voy a subir, en qué orden voy a subir los videos pero la cosa es que estoy grabando varios videos en el mismo día porque voy a entrar a trabajar ya, entonces quiero dejar varios videos listos o al menos grabados para poder después solamente editar y que no tenga problema de que no tenga tiempo y no poder subir videitos, ¿ya? así que lo único que me cambié fue el labial para que fuera un poquito distinto pero eso chicos, así que si quieren ver las respuestas de este tag, sigan viendo el video ya bueno, como deberán suponer por el título de este tag voy a hablar como más o menos de las cosas que uno hace antes de grabar y de lo que no se ve en los videos, ¿ya? así que vamos con las preguntas que las tengo dice, la primera si no tienes trípode, ¿dónde pones la cámara? ya, yo no tengo trípode mi hermano me había dicho que me iba a regalar uno pero nunca me lo regaló así que hermano, si estás viendo esto por tu culpa no tengo trípode no, pues no tengo trípode entonces lo que hago es como bien rústico esto, ¿ya? pero pongo una caja de plástico donde se guardan cosas y arriba de eso pongo la cámara y con eso ya se puede puede más o menos regular un poco la altura pero con un trípode sería mucho más ideal porque puedo, no sé, regular el ángulo porque de repente el ángulo que yo grabo es como de la cámara me graba de abajo hacia arriba y eso en realidad es muy favorecedor porque se nota todo aquí la papada y eso entonces lo ideal sería como grabar de arriba ya, sería como mejor pero como no se puede entonces pongo una cajita de plástico y arriba pongo la cámara así que eso así es mi forma de grabar espero sí prontamente ya comprarme un trípode para que se me haga mucho más fácil número 2 dice ¿qué se te hace más difícil para grabar? yo creo que el maquillaje los maquillajes son súper difíciles sobre todo, quizás no tanto de grabar pero sí de editar de verdad que demora mucho tiempo en editar un video porque uno hace maquillas y no sé por media hora y tiene que ir cortando los pedacitos y no de verdad que es un es un trabajo arduo que hay que hacer ahí con la edición pero grabar, claro, es que yo grabo o sea, pongo la cámara y grabo el maquillaje pero lo tengo hay algunas que hacen toma, acercamiento y eso yo todavía no lo manejo entonces por eso quizás grabar no se me hace tan difícil como editarlo editar un video de maquillaje es súper complicado sí complicado, pero toma tiempo número 3 le das mucha importancia y te arreglas exageradamente para grabar a ver, no me arreglo exageradamente sino que me arreglo normal como para estar decente y presentada para un video sobre todo si mi canal es de maquillaje entonces tampoco puedo salir sin nada en la cara ¿ya? a pesar de que igual podría pero no sé, me gusta estar como bien arregladita y si tengo maquillaje hay que usarlo pero claro, me arreglo de hecho eso de repente es como la lata de tener que grabar porque de repente estoy en la casa y ya quiero grabar pero tengo que maquillarme y todo entonces igual es como hay un poquito de flojera ya, pero pero si me arreglo, claro, que de aquí para arriba como la polera que se va a ver el pelo, el maquillaje pero de abajo lo que no se ve puedo andar con pijama, con short, con pantufla con lo que sea ya, pero más o menos en la toma que se ve sí he tratado de arreglarme un poquito para las cámaras número 4 dice ¿te da vergüenza grabar cuando hay personas cerca? sí, de hecho nunca grabo cuando hay personas cerca ya, algunas veces que tengo tiempo para grabar pero hay gente en la casa entonces no no, no puedo grabar con gente cerca no no número 5 ¿cómo te preparas para grabar? bueno, como ya les comenté cuando quiero grabar lo primero es tener que arreglarse maquillarse un poco el peinado ver qué polerita te vas a poner como para que se vea todo muy bien todo acorde y bueno, depende de lo que grabes la preparación por ejemplo yo grabo acá abajo yo tengo mi pieza arriba entonces por ejemplo cuando quiero grabar un haul tengo que juntar todas las cosas y traérmelas para abajo o si voy a hacer un maquillaje traerme todo el maquillaje para abajo todas las cosas tengo que traer para acá porque en pieza no tengo un espacio bueno para grabar entonces prefiero prefiero grabarlo aquí y eso generalmente juntar los productos que voy a mostrar juntar los productos que voy a que voy a utilizar en mi maquillaje y traerlos para acá para mi set de grabación número 6 ¿cuánto te tardas en editar? bueno eso depende de cada video por ejemplo en un video de favoritos o de no sé productos terminados en eso es solamente cortar y poner música y sería entonces no sé no a ver es relativo como 20 minutos media hora máximo y ya un video de maquillaje por ejemplo que son un poquito más elaborados ya una hora si yo diría una hora porque en el en cargar los videos después en buscar la música que se acorde en cortar los pedacitos en renderizar entonces se va mucho mucho tiempo una hora una hora y media más o menos en los videos que son un poquito más más elaborados número 7 muestra cómo queda el área después de los videos ya les voy a mostrar entonces porque como les dije acabo de grabar un video que fue un haul yo creo que se lo voy a subir antes de este video para no spoilear y sí tengo todas las cositas aquí así que les voy a mostrar cómo queda chicos sí queda más o menos cuando grabo esto fue un haul como les comenté y bueno queda aquí todo encima de la mesa aquí tengo esta cosita una toallita maquillante con la que me saqué los swatches de la mano y así básicamente bueno aquí está la cajita que les digo qué vergüenza estar mostrando esto pero sí esta es la cajita bueno y ahí si se ve está el espejo que pongo detrás porque mi cámara no tiene pantalla como saben y bueno aquí se ven las cosas que tengo acá adentro que son las que me traje de allá del viaje que todavía no las he ordenado porque no tengo espacio para meter tanta cosa entonces las tengo aquí ya pero aquí encima pongo la cámara y atrás el espejo y así es mi forma rústica de grabar pregunta número 8 ¿qué música utilizas en los vídeos? ya yo ocupo la música que te da youtube para los que no saben youtube tiene como una una biblioteca de no sé si es biblioteca pero tiene como varios tipos de música yo la puedo utilizar y que no tiene problemas con copyright ya porque no podemos utilizar cualquier cualquier canción por derechos de autor ya pero ahí tienen una lista de de canciones que se pueden descargar gratuitamente y que bueno la mayoría de las que hacemos vídeos utilizamos música de ahí pregunta número 9 ¿qué cámara y editor usas? ya yo utilizo una cámara de fotografía no es de vídeo es la sony no sé cuál será el modelo es una sony cybershot que me la compré hace ya varios años como hace cuatro años cinco años por ahí y bueno esa es la que estoy utilizando ahora yo les conté que para hacer vlogs había comprado una cámara que tenía la pantallita y esa se me hace mucho más fácil grabar con esa porque tiene esa cosita como para verse uno cuando está grabando pero el problema es que tiene baja calidad no sé si han notado pero hay algunos vídeos que no tienen tanta calidad y es por eso porque utilicé esa cámara entonces prefiero utilizar esta cámara y poner el espejo atrás y que la imagen se vea mejor ya así que voy a seguir utilizando esta y el editor que uso es videopath que fue cuando empecé a grabar videos fue el primer editor que pude descargar y fue el primero que como que se me hizo mucho más fácil hacer así que ese he estado utilizando aunque tengo otro que quiero probar porque parece que es mejor ya pero utilizo videopath pregunta número 10 y última dice ¿tienes a alguien que te ayude a grabar? no como les dije además me da vergüenza que me dejan grabar así que tampoco sería una opción al menos por ahora pero yo creo que la mayoría de las que hacemos videos somos solamente la cámara y una y bueno una tiene que ver cómo se la arregla para poner la cámara para enfocar para ver el plano no sé generalmente yo creo que todas les pasa lo mismo ya nadie tiene como alguien que las ayude al menos las que estamos empezando obviamente las tutoriales más grandes tienen un poquito más de ayuda pero no soy solamente yo bueno chicos ese fue el video de hoy espero que les haya gustado y que les haya interesado saber más o menos como esto de hacer videos y eso para que se animen las que quieren hacer videos que me han comentado que tienen ganas de hacerlo pero les da vergüenza o no se atrae todavía y bueno yo voy a hacer lo mismo así que para que se para que se animen si alguien se hace un canal me dice acá abajito para yo poder suscribir bueno chicos espero que nuevamente que hayan disfrutado el video y nos vemos en el próximo un beso que estén muy bien chao un beso Gracias.